¡Suscríbete al canal! Que incluye Resident Evil el código de Verónica 10 o XHD y Resident Evil 4 en HD, Resident Evil 5 Gold Edition y Resident Evil 6 obviamente y la película de The Generation Movie es obviamente pues la película y pues bueno la parte de atrás que vemos pues las especificaciones más que nada ¿no? Y bueno yo regreso con una toma más, bueno antes de irme con la otra toma les voy a mostrar que en la compra, yo no aparté el juego ni nada pero pues bueno me regalaron como la compré el mismo día, me regalaron esta playera en Mix Up, el juego me costó 1500 pesos, mexicanos obviamente. Y antes de irme también debo de recordarles o bueno enseñarles que tengo aquí Resident Evil 5, el Gold Edition, este ya lo había comprado yo y aquí dice que viene este también Gold Edition, el Resident Evil 5. Entonces no sé si este código de aquí lo vaya a cambiar, lo vaya a regalar, no sé, tal vez lo cambie con alguien que lo, bueno obviamente que lo quiera cambiar conmigo y pues bueno también aquí les dejo el otro Resident Evil que tengo, el Operation Raccoon City. Así que si quieren gameplay de cualquiera de estos tres, díganme gamers y bueno pues voy a estar trayendo gameplays a ver si Dislayer quiere jugar Resident Evil 6, grabar algunos cuantos gameplays y bueno yo regreso con la toma para abrir este juegazo ¿vale? Nos vemos, bye. Pues muy bien gamers, ya regresé yo aquí con la toma y bueno chequen el precio, no les miento son 1500 pesos, no sé si a los que apartaron el juego desde antes les dieron algo más o el precio les bajó, no sé la verdad pero bueno a mí me costó 1500 pesos y bueno vamos a empezar a abrirlo, tiene una doble funda como lo fue con Resident Evil 5, bueno vamos a poner por aquí la fundita para que se vea como los pros y aquí pues bueno lo mismito que dicen ¿no? Resident Evil 6, Resident Evil 6, Archips y bueno incluye lo que ya les mencioné, el Resident Evil, este el código de Verónica 10 o Verónica X, no sé la verdad que sea, Resident Evil 4 en HD, Resident Evil 5 Gold Edition que es el que ya tenemos, que es el que vamos a cambiar y Resident Evil, miren aquí estoy yo como los pros y Resident Evil The Generation Movie ¿no? Y pues obviamente el Resident Evil 6, vamos a abrirlo por acá, como los pros, esto no abre, está muy fuerte, ahí está, ya lo rompimos, ajala. Perdón si está mal enfocando ahorita, está enfocando mal la cámara pero pues es que no le puedo mover para que enfoque bien, estoy ocupando las dos manos, vamos a dejar esa basurilla por ahí y bueno vamos a estrenar nuestro juego como siempre digo, siempre para estrenar nuestro juego hay que quitarle esto, bueno es lo que yo digo ¿no? No me hagan caso, pero bueno yo siempre así estreno mis juegos, listo y bueno esta cosa se la pego siempre siempre por esta parte del juego en la parte de aquí ¿no? Y bueno, ya tenemos por aquí, vámonos a la primera parte que tenemos, el Resident Evil 6, este supongo que es un disco de campaña o un disco de multijugador, no sé, a ver, ahorita checamos. Bueno Resident Evil 6 son tres discos, los que vienen, otro que viene por aquí, las voces dice, bueno aquí vienen voces en diferentes tipos de idioma, en idioma de México, español, alemán, italiano y no sé, francés creo. Bueno, este, bueno aquí están todos, este, son dos discos, ahorita voy a checar de qué es cada uno y este, bueno creo que ni lo enfoque bien ¿ok? Ahí está, para que le chequen bien, listo. Y esta que es la película de The Generation, este, The Resident Evil y bueno vámonos con lo que también nos importa que son los Codigirris. Bueno, a ver, vámonos, vámonos, aquí tenemos, bueno dice que Resident Evil Damnation, que está disponible en, ¿en dónde dice? En Blu-ray, en DVDs, este, pues obviamente, publicidad ¿ok? Y bueno, déjenme, déjenme ver estos códigos antes y taparle por aquí con algo porque, pues obviamente me los pueden transear ¿no? Este, bueno, mejor no les enseño, simplemente atrás vienen los códigos, atrás de estas cosas vienen todos los códigos y si, en caso de que se vea cortado el video porque se llegó a ver algún código, pues disculpen, Pero pues ya lo van a entender en esta parte ¿no? Este, les vuelvo a mostrar, tenemos aquí los códigos en la parte de atrás, tenemos propaganda que hacen de Resident Evil de una película, de Damnation, tenemos dos discos, uno supongo que es de campaña y otro de multijugador, el disco 2 miren, aquí está, ah no, disco 1 es el juego y tenemos el disco 2 que son el voiceover pack que vienen todas las voces ¿ok? Entonces, y la película, pues bueno gamers, espero les haya gustado este pequeño, pequeño unboxing y esperen gameplays de esto, díganme que es de lo que quieren ver multijugador, perdonen ahí, si quieren ver multijugador, si quieren ver de lo que ustedes quieran y bueno gamers, yo me despido, nos vemos en la próxima, bye.